¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Palabra Deportiva a través del canal de los Campeones. Estamos listos y preparados. Saludamos a nuestros compañeros en el máster principal. Ahí está Edward Laine, Saúl Salvador, Reina Paulet, todo nuestro equipo que hace posible el programa a esta hora de la tarde. A tocar un tema más. Ayer se reunió la Liga Nacional, ¿verdad? Eso de las siete de la noche. Terminaron como eso de las ocho y quince para determinar si se jugaba la jornada número diez. Y bueno, decidieron jugar la jornada número diez este fin de semana, entre sábado y domingo. Partidos interesantes. Y bueno, vamos a hacer la consulta. ¿Qué creen ustedes, amables televidentes, que nos puede dejar la jornada número diez? Real España, nos imaginamos que ya llegó al bello puerto de la Ceiba. Bueno, un viaje muy largo. Tuvieron que rodear San Pedro Sula. a meterse por la barca. Y me imagino que a estas alturas ya debe estar el equipo descansando en el hotel a preparar la cena para poder jugar ya mañana, ¿verdad? Ese partido que lo vamos a tener nosotros a través de TDTD Plus, ¿verdad? Esa transmisión. Y el domingo con el otro partido entre Maratón Platense. Se han pronosticado lluvias. Parece que este fin de semana hay una nueva tormenta ahí. Hay que estar atentos a lo que pueda suceder, ¿verdad? Pero sí, ya hemos investigado por ahí y van a haber lluvias este fin de semana. Eso complicaría un poco más el asunto porque los tramos carreteros están vulnerables, están trabajando obviamente en habilitar ciertos tramos, pero con la lluvia puede hacer que estos se dan de nueva cuenta. Así que, a estar pendiente, muchos apuntaban que la jornada debió de suspenderse, ¿verdad? Porque todavía los tramos carreteros no están habilitados en su totalidad. Bueno, el Real Sociedad también tiene que hacer un viaje largo, ¿verdad? Así que estos son los partidos que están ahí. El Olimpia, de igual forma, a tratar de ganar su encuentro. Bueno, UPN que va a jugar el lunes, ¿verdad? El lunes el conjunto UPN contra Honduras del Progreso. Otro tramo largo, también un recorrido que tiene que hacer Honduras del Progreso y también el conjunto Real Sociedad. Así que esta es la jornada 10. La jornada 11 se va a jugar a mitad de la próxima semana. Ahí está nuestro número telefónico para que usted pueda hablar con nosotros, abordar ciertos temas. Bueno, hoy surgió la noticia que la Federación Chilena está interesado en contratar a Troglio. Es un fuerte candidato. No solamente está Troglio, está el señor Peckerman también para dirigir a la Federación Chilena que hasta el momento solo ha conseguido cuatro puntos. De la mano de Rueda, el colombiano que nos llevó a la Copa del Pumbo. Vamos de inmediato con llamada telefónica. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Aló, buenas noches. ¿De dónde nos habla? De Jamastrán. De Jamastrán. ¿Quién nos habla en Jamastrán? De Jamastrán. De Jamastrán. ¿Quién habla ahí? Su nombre. Wilson Izaguirre. Izaguirre, adelante mi hermano. Te escuchamos con tu comentario, Wilson. Para los horarios que van a hacer los partidos el sábado y el domingo. ¿Domingo? Ah, bueno, ya te voy a completar la jornada ahí. Para mí, la liga hubiera parado el partido para ahí como estamos ahorita. Sí, ¿verdad? Si hubieras suspendido la jornada. La hubieran suspendido, hubieran jugado el miércoles y el miércoles la otra semana. Correcto, la jornada. Bueno, es que el miércoles a mitad de semana está programada la jornada 11. Sí, pero esta jornada no la hubieran parado porque me como está. Por ejemplo, España, España, mire que vuelta la acabo ir dando. Uy, hombre, no, España dio un vueltón terrible. Ajá, viene el equipo de Colón, viene Tegucigalpa. Y Honduras Progreso también. ¿Ah? Se traslada el Progreso hasta acá. El lunes. Sí, sí, no puedo decir. Sí, yo los llamaba para que me dijeran la hora y los fechas porque hay partidos en Danlí. No, no, en Danlí no. En Danlí van a ser tres partidos acá en Tegucigalpa. Ajá. Está el del Olimpio, el del Motagua y el del Minas. ¿Y el Minas dónde juega? ¿Mande? ¿El Minas dónde juega? Minas, Minas. El Real Minas quiere juega. A las tres de la tarde, Minas. Tegucigalpa. Es que, bueno, Olimpia, mire, está UPN, contra, es que no, 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 contra quién es, contra quién juega Minas, mi querido Eduard. Como Tau. Yo no tengo contra. Como Tau. Bueno, ahí, ahí, contra Motagua. Bueno, aquí en la capital. Ok. A la octubre, a la octubre. Y vida, vida en frente al Real España. Motagua, Minas. Está ahí, maratón contra Platense, este partido va a estar fuerte. Y los horarios, los horarios, los horarios. ¿El horario de mañana del Minas, el horario de mañana del Minas, en Tegucigalpa? Ya, ya se lo digo, permítanme, si yo lo quiero corroborar, para no, para no confundir. Ya vamos a, que me ayude ahí, diarra, porque tengo entendido que uno es más temprano que el otro. Era siempre en el mismo estadio nacional. Pero uno parece que es a las 2.30 y el otro viene. Vida contra Real España el sábado. Vida contra Real España, sábado a las 7.00 este. Seguro que es a las 7.00. Bueno, vamos a ver, porque hay una asignación, me parece que 5.30, no sé. Bueno, Motagua, Real de Minas. Este partido es a las 3.00 de la tarde. Después, Maratón Platense. Este partido será el domingo. Domingo, 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 4.00 de la tarde. Ok. Olimpia Real Sociedad. Olimpia Real Sociedad, mi amigo, va a ser a las 3.00 de la tarde, pero esto será el domingo. Entonces, el Motagua es sábado. Ok, ahí teníamos la duda, pero aquí está el calendario. Y el lunes, luego, contrabajo. ¿Cómo se llama Adaló? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adaló, ¿quién habla? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Hulgaron? Bueno, ahí están los partidos. El partido del Vida se pasó a las 3.15, por eso tenía la duda yo ahí. ¿Por qué? Vi las asignaciones que nos envió Mauricio. Sí, correcto. Entonces, ahí hay que corregir 3.15 del partido de Vida contra Maratón. Nosotros llevamos esa transmisión a través de TDTB Plus y el domingo con Maratón Platense. ¿Verdad? Así que, hay que hacer una corrección ahí, pero 3.15. Bueno, 94.437467, bueno, dicen que la capital está a colas por todos lados, ¿verdad? Impresionante. Colas por todos lados. Bueno, no sé qué va a pasar con esto de la pandemia. La gente anda ahorita como si no pasara nada. Bueno, pero la obligación nuestra es cuidarnos, ¿verdad? La obligación nuestra es cuidarnos porque esa cuestión de andar ahí de arriba y para abajo, yo sé que hay que seguir trabajando, pero... Vamos a ver. Aló, dígame, ¿quién habla? Aló. Aló, sí. Sí. ¿De dónde está? ¿A qué hora se hace el partido de Montaguas? Bueno, póngala ahí, mi querido Díaz, póngala ahí para que... Don Wilber. La gente... El sábado, póngalo ahí, la programación, por favor, para que la gente se ubique ahí. Por favor, mi querido... ¿Y la CONCACAF cuándo se juega entre Montaguas y Olimpia? Juegan el 1 y el 2 CONCACAF, Olimpia, Maratón juega contra Zapriza y el Olimpia juega contra Montaguas en los primeros días de diciembre y el 15 se va a la Olimpia para... para Estados Unidos. ¿Verdad? Ajá. Amigo. Perfecto, gracias. Ajá. Gracias por hablar. Bueno, aquí está, mire, ahí está la... la programación, ahí la puede usted leer, nada más que... Claramente, Charlie. Bueno. Ahí está el partido de Vida Real España, ahí está la... el horario... el horario Soto. Ahí está Vida Real España, Montaguas, Argel de Vinas, Maratón Platencia, Olimpia Real Sociedad, Lobos contra Progreso, este partido va a ser el lunes. Es este. ¿Verdad? Y los otros... Bueno, gracias. Perfecto. Vamos a esperar más llamadas. Bueno, les cuento que se comunicó con nosotros el cumpleañero, nuestro amable televidente, este en San Pedro Sula y me mandó fotos donde él vivía y de verdad inundado totalmente en el sector de la Lima. porque me pidió la aplicación. Bueno, vamos con llamada, lo que... Buenas noches, Sorrari, un saludo. ¿Quién habla? Y habla Maclovio de Talanga. Un fuerte abrazo, hombre. Un abrazo, mi hermano, hasta Talanga. Este, con respecto, dice, ¿qué nos puede dejar la 6-10? ya no me quito con Montaguas. Y con la otra interrogante también, creo que con el técnico de Real España que usted cree que no sea una bomba de tiempo. Muchas gracias. Me regala ahí su comentario. Ok, Emilson Soto, yo creo que traer un técnico del extranjero ahorita está complicado. Me parece que hicieron bien en poner a Emilson Soto desde la casa. Tendrá que Emilson Soto tratar de aprovechar esta oportunidad. Ayer hablaba y lo pasamos nosotros en todo deporte en el programa estelar junto con el ingeniero Carlos Gris dice que él está que está viviendo el momento. Está viviendo el momento que si bien es cierto tiene una gran responsabilidad pero no se va a apurar. ¿Verdad? No, 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 no siente él que lo mejor es apurarse o sentirse nervioso. Me parece que es una buena opción y yo lo decía que tal que Real España tenga la solución ahí en casa pueda ser. Emilson Soto que conoce muy bien al grupo lo ha trabajado recuerde que él trabajó la pretemporada cuando el señor el señor Ramiro no podía venir acá a San Pedro Sula. Bueno, vamos con llamada ¿Quién habla? Buenas tardes Carlos RC San Pedro Sula. ¿Cómo está mi amigo RC? Un abrazo hasta San Pedro Sula. Adelante mi amigo. Por lo menos ya están saliendo los tecnificados. Apareció el muchacho de la Lima allá Carlitos. Sí, está en San Pedro, ahí está en San Pedro con los hermanos de él. Vamos a ver cuándo sale RC J.R. J.R. A J.R. y le he marcado pero no contesta. Adelante mi amigo. Bueno Carlitos, sobre los partidos que están ahí Platense Maratón creo que no se va a dar Carlitos porque no hay paso para Cortés todavía. Y yo no sé si en España si en España pudo salir para Seiba ahora porque no había paso para Progreso también. Yo creo que España ya llegó porque andaba por Progreso llegó hasta Progreso pero parece que ya a estas alturas debe de haber llegado ya la mano. Ahora, cuénteme cuénteme esa cuestión de Maratón Platense usted que está ahí en la zona. De Vijao a Río Nancy hay una inmutación grandísima y hay un gran hueco que hunde la carretera y sube a salir a Vijao y ahí está inmundado ahí están jalando tres horas trata una lancha de llevar a la gente de ahí de Río Nancy a Vijao y de Vijao tres horas según estaban pasando ahora las noticias ahí en un canal. Ah. Entonces no sé si no sé si podrán venir porque no están cruzando es de Río Nancy hasta Vijao no están bajando ni camiones ni trailers ni nada está parado el transporte ahí pues por eso por eso es que lo pasaron para el domingo Maratón Platense estaba para el sábado pero lo pasaron para el domingo pero si no está habilitado pero según dicen los lancheros según están entrestando los lancheros ahora la agua está bien alta todavía ahí dijeron vamos a ver que trate de bajar de aquí al domingo a ver si bajan pero que se pronostican lluvias también para este fin de semana por otra depresión tropical ahí estaba escuchando las noticias nos está agarrando haciendo tica las lluvias con nosotros ahora bueno ojalá que salgamos de esta Carlitos y que todo salga bien y que sigamos adelante bueno el Motagua le gana Río Antelina Carlitos Maratón empata con Platense y Olimpia Vida España Vida España gana vida y UPN Honduras de Progreso empatados empate bueno bueno mi querido amigo un abrazo feliz semana cuídense y el jardín botánico de Carlos Ferrari ya está abierto al público ahí me ahí me está ennavajando Mauricio que quiere que ponga un vivero hombre Mauricio ahí nos escuchamos el domingo porque me toca transmitir si hay partidos ojalá ahí voy a estar pendiente de los partidos Carlitos porque me gusta como ustedes son objetivos cuando narran los partidos no como los de la competencia que son demasiado demasiado amarillistas y se inclinan mucho al equipo de ellos tranquilo feliz sin demanda y cuídese hombre cuídese gracias RC por los conceptos gracias muy amable mi buen amigo RC si el domingo nos toca ese partido maratón platense pero bueno me ha preocupado lo que dice RC que por esa zona de vijados todavía no se puede pasar no sé si esto va a tener algún problema para maratón deberían de empaparse muy bien la gente de maratón a ver como como está el asunto bueno vamos con llamada ¿quién habla? muy buenas noches calito salud hey ¿cómo está don Efra? un abrazo hasta Ciguatepeque dígame cuénteme 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 don Efra usted uno tiene una una de las maravillas del mundo a los jardines de Guadilunia usted tengo un montón de plantas yo aquí pero me entretengo me falta por este sector podarla ya que el sector podía allá tengo las rosas y todo no tengo varias tengo varias rosas tengo rosas enanas color roja tengo rosas enanas color blanca tengo blanca nieve tengo un montón de cosas ahí los colios también ahí estoy si Ferraris me llaman de Caguacina digamos entonces le damos un parque digamos hay animales porque tiene murciela o tiene acuacines no Mauricio que lo han invadido ahí un acuacín Mauricio que reír dice que llega un acuacín ahí a comer viendo los partidos ahí pues sí va a estar feo pero si no se quiere ir adelante pues si no hay yo ahí el equipo como están como están en Caguatepeque ustedes ahí está tranquilo con la cuestión de la cubierta no tanto como a hierba pero sale el sol y el mismo sol como que despeja las nubes y cae una brisita y ahí vuelve a hacer todo y estamos esperados el mañana pero viene otra tormenta tropical pues viene otra tormenta hombre si ahí estaba yo informándome este fin de semana se esperan lluvias mañana y el domingo tal vez el maratón si maratón si le tengo confiando a Dios que maratón tiene buen equipo no sé que no maratón va a ganar y si vida pierde pues empata va a estar bueno ahí ahora porque no creo que Motagua pierda ni el Olimpia pierda cuando Motagua ve con la UPM ahí sí va a ser que Motagua digamos porque la UPM es mejor que la Almina porque la Almina a la Olimpia es que una vez que a la Olimpia le juegan yo no sé el equipo le ponen cuánto juega con la Olimpia vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal bueno le cuento que quieren llevarse a Pedro Troglio mi querido don Efra la Federación Chilena ha sondeado a don Pedro Troglio para dirigir la selección de Chile ¿verdad? así lo único que me tiene es el partido que le regaló a Prín es el único que no lo planteó bien sí ese partido no es que ese partido es que cuando metí a Ferrari el primo le decía yo cuando metí a Ferrari y Ferrari estaba descontinuado y fue a regalar el partido una pelota que perdió nosotros transmitimos mañana sábado vida contra España y el domingo maratón platense dos sí porque no con usted pero no se que la trajeron de usted el otro ya estaba oyendo a la que decían ellos que Guatemala le iban a dar unas clases de transmisión porque ellos no repetían ni nada usted verá yo usted verá la imagen yo no sé si todos miraron una imagen que tenía Canal 5 porque una imagen que nos ponía a ver pues yo no le he visto a ustedes borrosas esa imagen tenían una imagen bien borrosa ahí que fallaban bastante porque esta persona todos los colegas van a votar por él su candidato decía que le vamos a ir a dar una clase a los chapines para que aprendan de lo que nosotros transmitimos en ese partido Guatemala Honduras yo no quería hablar de la elección si la señal la señal la originó la televisión guatemalteca pero es malo es lañado pero estaba diciendo que iban a dar unas buenas clases pero ellos también ellos no no lo que le salen pues del concepto de lo que es el fútbol cuando están allá hablando naturalmente narrable que muchos no nos gusta cuando comentan esto pero yo creo que tenemos que verlo porque no nos toca no nos toca a todos los partidos a ustedes si correcto ahí está dividido todo yo veo lo que van a ganar ahí le mira fácil a los limpios y al motagua pero como es que los equipos vienen a esos partidos bueno ahora maratón si le doy que maratón gana perfecto don Efraín un abrazo saludo a los muchachos ahí saludo saludo a los muchachos a los albañiles que usted tiene ahí yo sé que a las 3 de la tarde están ahí escuchándonos cuídese don Efra desde Siguatepeque el que se programa a las 3 de la tarde tiene una audiencia impresionante ahí me estaba contando el coronel Núñez muerto de la risa por ese tacuacín que se le cuela a Mauricio en la casa dicen que llegó pequeño pero ahora ya está ya está robusto el hombre Bernardo se llama le pusieron Bernardo ay bueno perfecto a mí lo que me gusta acá es cuando miro yo una bandada de pericos que pasan otra vez los conté rápidamente 30 pericos muy bonitos bueno vamos con llamada aló quien habla buenas noches le habla Rigo de Villanueva como está Rigo un abrazo hasta Villanueva mi querido Rigo contame como está la situación del eje carretero tenés alguna información como está el asunto ahí tú que estás bueno no es que estás tan cerca pero puedes manejar mejor la información tengo entendido de que ya ya están circulando carros hasta para el lado de Teucigalpa ya pueden salir los carros del lado de Potrerío ya pueden llegar hasta San Pedro y bueno de hecho yo fui hoy a San Pedro yo trabajo en San Pedro trabajo con el con Corte Suprema y allá no hay no tenemos no tenemos problemas para llegar allá el puente Chamelecua que estuvo un poco así pero estaba vacío no está ahorita el nivel está bajo ya está ya está ok perfecto pero están hablando de que de San Pedro a Puerto Cortés ahí por por Vijado dicen que hay un problemita no sé ah bueno para qué lado para qué lado sí Chale del lado de 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 ya para agarrar para el corredor de Choloma ahí sí en Vijado sí ahí hay problemas y también la carretera que conduce hasta allá Puerto Barrios ahí esa zona sí ahí sí está cerrado el paso pero ya aquí lo que es San Pedro a los municipios Villanueva Pimienta Potrerío ahí hay circulación de vehículos y también hay salida para 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 Segucidad perfecto sí sí sobre eso todavía no no está habilitado progreso y no está ah bueno perfecto bueno vamos a ver qué nos deja esta jornada Rigo sí ojalá que no la que no la no la suspenda verdad porque la verdad que se le pierde el 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 sabor al campeonato así cuando se suspenden jornadas uno espera estar viendo esos partidos siempre bueno ahí veo que 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 los partidos ahí eh fuertes según veo ahí es Motagua no o Platense Maratón es uno bueno y vida España por la situación de la España sí por la situación ¿qué pasaría Charlie? ¿qué podríamos pensar? sí ¿qué podríamos pensar Charlie si el el España le gana el vida? después de que ha sacado el técnico eh bueno ahí eh no sé podríamos decir que era el técnico o podríamos decir que los jugadores sí bueno es complicado porque no y también ¿qué podríamos decir? ¿será que si pierde el vida diríamos bueno segunda derrota consecutiva del vida ya viene será que ya viene para la para abajo pero por eso vida tiene que recomponerse está de local tiene que buscar la victoria y y darle vuelta a la página de la derrota contra Motagua ¿verdad? y a pesar que es local pero en España ¿vale? y y y con eso que es local también pues tiene una ventaja correcto se podría decir por eso te digo Rigo que es local o sea que tiene que ganar para mí tiene que ganar vida pero siempre está la responsabilidad como decía Mauricio porque la España es un equipo grande la España tiene una inversión enorme ahí cinco partidos va a dirigir Emerson Soto para buscar entrar a la repesca vamos a ver si lo logra sí ¿verdad? sí vamos a ver si lo logra ese partido va a estar bueno Chale ¿cuándo es ese partido? ¿mañana? el sábado mañana sábado mañana va a estar Mauricio Cagua con la transmisión y todos nuestros compañeros ahí a través de de TV TV Plus el domingo nosotros nos toca con el ingeniero Carlos Gris la verdad que ustedes los tres Carlos usted Charlie y Mauro y el otro muchacho también son son más como se llama sí son buenos para para comentar para transmitir son buenos muy buenos los relatos los relatos sí sí yo creo que ahí estamos sí sí el señor es un buen equipo buenísimo muy bueno excelente relato el ingeniero muy buen relato muy bueno sí para para narrar los partidos es que es que le pone ese feeling pues pone un feeling que sí hombre de acuerdo de don Servando Cruz creo que era uno que pasaba que decía el rat del poste y pasaba como un kilómetro ¿quién era? ese era cuando estaban transmitiendo en radio y le ponían esa emoción y es cierto Servando Cruz el hermano de Dios Genes Cruz el rápido Servando era muy bueno narrando Servando Cruz sí muy bueno eso le ponían Charlie eso sí si los partidos estaban así todos apagados le ponían un feeling exagerado que a uno lo ponían los pelos de punta cuando iban partidos por eso le digo como lo escuchábamos a través de la radio sí y ahora en la tele ya se mira que las distancias son lejanas correcto ahí ya no se puede mentir no puede mentir uno inventar se está viendo todo sí sí yo creo que yo digo que puede ser que España si le gana ahí quede en el aire la pregunta pues quién sería el malo si el técnico los jugadores pero va a ser un buen partido yo creo que es uno de los más atractivos en cuanto a eso ahora si en cinco partidos mira si en cinco partidos Emerson Soto gana cuatro y empata uno entonces podríamos decir el técnico ahí es la conclusión qué idea tiene hay que ver la idea también hay que verlo jugar primero para ver qué es lo que va a mostrar Emerson Soto sí Motagua la veo fácil Motagua la veo fácil es local Maratón Platense es un buen partido también y Maratón de local y Maratón si tiene otras pies vidas pues adelanta Maratón Olimpia Real Sociedades no lo veo tan difícil porque también es local y este el otro cuál es Lobos Honduras Progreso bueno Honduras Progreso sí yo digo que hay Lobos Lobos tienen que sacar también porque Lobos está empujando mucho yo igual yo igual creo que Lobos puede sacar un resultado positivo dale pues Charlie gusto siempre estamos ahí pendientes un abrazo Rigo bueno perfecto mi hermano un abrazo cuídese feliz fin de semana cuídese Rigo dice Rigo que ese sector ahí todo está bien trabaja en la corte Rigo él vive en Villanueva se desplaza de Villanueva hasta San Pedro bueno vamos con tenemos llamada mi querido Edward no bueno me avisa pues me avisa el gran Edward Edward Lainez ah como quieren que le diga Toñito Edward Lainez Tierra recuerdo cuando cuando decía las tres cosas yo y y JR y JR creía que habían tres eran tres personas diferentes el gran JR bien vamos con llamada aló quien habla aló buenas noches Carlos Ferrari dígame quien habla Oscar Alvarado desde San Pedro Sula como estás Oscarito un abrazo un placer me quiero comunicar con usted dígame pues yo te he comentado varias veces Carlos sobre la selección nacional ajá vamos a ver dígame aquí hay un problema de técnico pero también de estructura populística no también la calidad futbolística que tenemos de los jugadores es bien baja yo creo que tenemos que trabajar en serio en las fuerzas básicas como siempre se ha dicho sí pero también un ejemplo podemos ver de Estados Unidos y México o países del Caribe que están reclutando jóvenes que juegan en ligas inglesas francesas en otro nivel de Europa he escuchado que varios jugadores hondureños pueden jugar para nuestra selección jugadores jóvenes en Italia que están en España eso deberían de ponerle bastante interés y no van a jugar con otras selecciones porque con ese nivel que tenemos difícilmente Carlos vamos a superar de todos niveles ahí tenemos un muchacho que está en Italia tengo entendido y que está interesado en jugar para Honduras bueno que nació en Italia y parece que tiene la descendencia a través de sus abuelos algo así leía por ahí sí Oscar bueno se cortó la comunicación de Oscar vamos con otra llamada gracias Oscar un abrazo hasta San Pedro el querido Oscar vamos con otra llamada aló quien habla dígame buenas tardes Calitos este César de Houston otra vez quien me habla César de Houston hey César César desde Houston verdad correcto un abrazo César adelante te escucho César hasta si usted se dedica al mismo joven que tengo yo las plantas también yo también me dedico a las plantas bastante de verdad pues yo igual acá he hecho una pequeña inversión aquí con las con las plantas y todo es que mantener mantenerlas mantenerlas vivas ahí mi querido César es complicado hay que tener hay que tener paciencia hay que tener tiempo uno y las plantas son como los niños hay que estar cuidando también no y cuando le agarra le agarra esos hongos y esas cuestiones verdad estar luchando también con las hormigas y todas y con la hierba pero son bonitas no pero es bonito fíjense que aquí es bonito porque mire una frescura que entra de verdad que uno estar ahí ahí en el patio por la tarde es fenomenal o en la noche ahí es excelente es una paz una tranquilidad por ejemplo todos los colibrís las mariposas y los gusanos y todo correcto los visitantes los visitantes los pájaros ahí viene un montón de colibrí todos bien bien bonitos ahí vienen unos pájaros pecho amarillo bien bonitos algo así como vienen se vienen a alimentar verdad y también de paso cuando cae agua bueno mi amigo y adelante que piensa de esta jornada ya hablamos un poco de plantas con César va a estar fácil Motagua pasa por encima fácil Olimpia pasa por encima fácil maratón yo creo que va a sacar un empate empate maratón España España ha habido un empate España ha habido un empate UPN UPN Lobos está ahí y el otro Olimpia Real Sociedad UPN Lobos el lunes es contra no ahí gana Lobos ese partido es el lunes hay que ver mucha gente no entiende cómo es la cuestión de tener un equipo con proceso y que sabe que Lobos por eso juega bien porque no han sacado a Názar ya por 3 4 años verdad si desde que ascendió ya son como 4 o 5 torneos si lo único que hace 2 años y medio si el hombre tuviera más si ellos manejan muy bien el recurso económico si pero el proceso es lo que tiene que ver para mi el viva tiene que dejar a Primi por unos 2 años más porque va a ser un proceso también si lo sacan por resultados es una cuestión errónea una cuestión errónea para mi tienen que dejarlo y sería bueno pues bueno si Trollio se va sería un buen nombre para mi para que Trollio porque Trollio se merece un hombre igual de renombre mundial yo soy Motagua pero el hombre tiene cartel si fíjese que Trollio bueno yo no sé si usted ya sabe que lo quiere la Federación de Chile a él y Pekerman entre los dos están si yo creo que tiene más fuerza Pekerman pero Trollio tiene un poquito de fuerza porque es un reconocido en Argentina y en Sudamérica correcto yo soy Motagua pero lo reconozco es un buen entrenador y bueno si el Profeo es un buen técnico y puede su planta que yo también cuido las niñas aquí como como hijos también es un hobby relajante y me alegra que se puso la camisita azul también Calico ah la camisa azul no en el programa de la tarde me puse una negra el programa de la tarde no pero la abrita tiene azulito ahí está bien ahí bueno no está bien bueno César un abrazo me cuida feliz fin de semana allá en Houston cuídese bueno ya vienen también los playoff de la MLS tienen esos partidos vamos a ver qué tal le va el Montreal Impact donde están jugando los catrachos porque Houston ya no no clasificó no clasificó preparamos la pausa mi buen amigo Eduardo Lainez me avisa y también vamos a a invitar a todas las personas que están en afiliadas a la cooperativa gracias por continuar con nosotros amables televidentes de palabra deportiva a través del canal de los campeones se vieron ahí nuestras promociones el partido del sábado otro partido el domingo el sábado vida contra la Real España y el domingo Maratón Platex dos interesantes partidos y bueno involucrados ahí dos equipos que pelean el primer puesto en el grupo A donde está Vida y Maratón pero también se involucran en estos partidos dos equipos que también pelean por la repesca que es el caso de España y Platense ¿verdad? vamos a ver cómo se desarrollan ambos encuentros porque Platense tiene posibilidades de clasificar a la repesca faltan cinco partidos así que claro que hay posibilidades ¿verdad? en el grupo B que es acá el del centro pues ahí la cosa también está reñida a un punto el Olimpia sobre sobre Motagua es la distancia ¿verdad? y UPN yo creo que ganando UPN y pierde Real de Minas siento yo que la cuestión está ahí se va a inclinar un poco para para que UPN clasifique como tercero en la repesca ¿verdad? ustedes ya saben que el formato es que los dos primeros de cada grupo se van a enfrentar entre sí en partidos de ida y vuelta para sacar ahí al primer lugar y ese ese primer lugar va a tener derecho a final si es que queda eliminado ¿verdad? en la en la fase de repesca y las semifinales ahora si ese equipo que queda en primer lugar gana la fase de repesca y semifinales pues se coronaría campeonísimo así está el asunto ese es el formato ¿verdad? así que ya la gente le entendió un poco al formato había muchos que estaban medio confundidos pero bueno ya la cuestión ya sabe cómo cómo está el asunto del formato donde obviamente en la costa norte la pelea está vida maratón por ese primer lugar y acá Olimpia y el conjunto Motagua bueno así está el asunto estamos platicando quién nos puede dejar esta jornada número número 10 que se juega entre sábado domingo y lunes ¿verdad? partido UPN contra Honduras del Progreso esperemos que todos los equipos que les ha tocado viajar o que van a a viajar hasta la capital de la república puedan llegar bien y que su retorno también sea de la mejor forma ¿verdad? ese es el deseo que todos lleguen bien y vamos a ver si a mitad de semana pues se van habilitando otros otros tramos de carretera y que podamos pues levantarnos ¿verdad? de estos dos huracanes el ETA y el IOTA por ahí viene una tormenta ojalá que programada para este fin de semana o sea entre mañana y domingo vamos a ver hay que estar siempre pendiente de las noticias para ver cómo viene esa tormenta y que no venga a dañar ya más de lo que está dañada nuestros ejes carreteros y también recuerde que el suelo está ahí pues puede ceder en algunos casos ¿verdad? y algunos televidentes nos han dicho que que ya por potrerías y todo ya ya han habilitado algunos accesos bueno en la Lima en la Lima todavía hay sectores que están inundados hoy nuestro buen amigo el compañero nos envió unas fotos y de verdad que que la situación es ahí un poco un poco complicada bueno estamos en la recta final de a diez minutos un par de llamadas más para terminar el programa yo como siempre los invito a ver toda la programación hoy viernes el programa estelar a partir de las nueve de la noche ¿verdad? junto con nuestros compañeros Nektali Valle y Erika Williams ayer estuvimos con el ingeniero Carlos Gris y y nos 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 interesó mucho cómo va a manejar el asunto Emison Soto en su primera oportunidad como técnico oficial le ha costado Emison Soto poco a poco ha ido escalando en diferentes categorías en el Real España y hasta llegar acá con cinco partidos y vamos a ver cómo cómo cambia también debe estar comprometido el jugador de la máquina de poderle ayudar al técnico a sacar avante al Real España y vamos a ver qué tal qué tal le va al conjunto Real España ante Vida esa prueba que tiene como visitante el Vida recuerde que ya le había ganado al España cuando se trasladó al al estadio Francisco Morazán y lo ganó con categoría entre goles por cero bueno ahora viene el partido de vuelta y y va a querer de una u otra forma Real España pues tratar de ganar este encuentro para equiparar perdón el asunto de los partidos de ir y vuelta y bueno otro partido que que va a estar complicado es para Real Sociedad primero por el viaje segundo que va a enfrentar a la Olimpia que es un equipo fuerte en la capital vamos con llamada aló quien hable y de dónde buenas noches aló quien habla se habla ya de aquí de la ceiba cómo está mi hermano cómo está la situación en la ceiba mi amigo pues te diré desde las 2 de la tarde estuvo ahí un chis hace unos 20 minutos toda la tarde ¿tienes información? si ¿tienes información? si 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 ya llegó a la España o algo ¿ya han ido? no todavía no todavía no lo que he estado monitoreando es cómo va a estar el pronóstico para mañana ok perfecto a la hoja del partido y no va a estar lloviendo ok hay una probabilidad de un entre un 40 y un 50% de que llueva pero habría que ver con tanta agua no solo del día de hoy sino de los días anteriores a ver si aguanta la cancha pues habría que ver esa situación también a ver si cómo está el drenaje del estadio pero al margen de todo eso Charlie yo creo que lo más importante ahorita yo creo que la liga la liga si tuvo que ver en esta situación es la seguridad de los jugadores la red vial en el país no es condiciones para para estar viajando pero bueno la decisión ya está tomada y ni modo ni modo ojalá que los equipos guarden su seguridad a la hora de transportarse porque si está bien dañado está bien dañado esta cuestión del clima está bien bien difícil bien bien difícil si los ha golpeado también ahí en la ceiba verdad si si fíjate que si Charlie está no tanto como en España bueno me están contando que ya España está en la ceiba ya ya llegó el equipo ya está instalado en el hotel y todo excelente excelente ojalá que hayan llegado bien te voy a contar ¿sabes cuánto cuánto hicieron de viaje ya? 8 horas imagínate imagínate una que normalmente se hacen 3-4 horas correcto tardarse tanto igual es un desgaste para el jugador y no solo físico Charlie no solo físico sino que mental ver los ríos ver las carreteras no es fácil no es fácil no es fácil concentrarse para un partido y de repente pensar el regreso es como están las carreteras si nos vamos a quedar en telas si no vamos a pasar de progreso hay un montón de situaciones ahí que y no es que sea extremista no es que no pero es que tienes razón a veces yo le decía voy a Mauricio yo entiendo que quieren terminar el torneo rápido pero primero está la cuestión humana verdad mira 8 horas por mucho que vayas en un bus pullman y todo eso te cansa es cansado es cansado es cansado entonces ojalá ojalá que la liga haya tomado la mejor decisión eso solo dentro de una o dos semanas lo vamos a saber y te digo lo primero es la seguridad del ser humano pues eso es lo primero que hay que ver la seguridad del ser humano ya lo demás pues si se puede bien y si no pues también si no pues también correcto estamos de acuerdo esperemos que esto mejore esperemos que esto mejore ojalá ojalá que bueno y no sé hay que estar monitoreando porque parece que viene otra tormenta con lluvias sábado y domingo entonces hay que estar pendientes también verdad sí lo vi ya se degradó lo último que vi en internet es que se había degradado definitivamente queda desechado el hecho de que se va a convertir en huracán eso no va a suceder ah bueno eso es una buena noticia pero aún así acuérdate que la tierra ha tenido absorbido cantidad de agua increíble correcto entonces con cualquier lluvia pequeñita se saturan los suelos y ni modo hay que esperar lo mejor pues hay que esperar lo mejor Charlie un gusto saludarte desde la ceiba un abrazo igual hermano igual un abrazo a la distancia gracias muy amable bueno ya el Real España está en la ceiba eso nos nos alegra porque un viaje de 8 horas salieron a las 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 es increíble ese lo que toma un viaje de 4 horas 8 horas es que se fueron por la barca bueno y ojalá que el retorno también no crea es un desgaste estar en un bus 8 horas aunque vayas bien comido es complicado ¿verdad? es un desgaste y bueno y mañana es el partido no sé si esto le va a pasar factura también al Real España ese desgaste 8 horas en un bus tienen que dormir muy bien hoy los jugadores imagino que hoy van a cenar bueno ya la cena después el desayuno el almuerzo tiene que ser no me creo que es una merienda y después de después del partido se come fuerte ¿verdad? esos asuntos lo manejan más que todo el preparador físico y todo que se encarga de los nutrientes de cómo se debe de manejar las comidas una comida muy fuerte antes de un partido pues es letal entonces generalmente las comidas fuertes se hacen ya después de que hayan jugado así que a planificar ¿verdad? el partido Real España después de un viaje bastante largo y vamos a ver en el partido ya en sí si eso le va a pasar factura o no puede ser que algunos jugadores se desgasten más que otros eso es normal se puedan desgastar más que otros pero bueno mañana entonces tenemos el partido bueno un abrazo para mi buen amigo el turco Simón hombre que está con nosotros un abrazo mi amigo estoy viendo yo que está cayendo el mensaje el turco Simón buen amigo buen amigo el turco primo de Luis Maladiaga también nuestro otro buen amigo Luisito Maladiaga tiene una hermosa familia igual que el turco ahí está dice saludos dice mi hermano gracias hombre turquito un abrazo que estés bien el turco Simón buen amigo nos conocimos en las canchas burocráticas excelente ser humano dejamos muchos amigos nosotros ahí en las canchas burocráticas al turco Simón un abrazo que esté bien y que la pase de maravilla este fin de semana a cuidarse me alegra que esté bien porque ahora con esto de la pandemia y todo pues hay que seguirse cuidando bueno nos vamos no hay tiempo para más gracias turquito